Hola, bueno, ahora te quiero hacer un pequeño comentario para saber si tú estás entendiendo cómo funciona YouTube. Quizá a mucha gente no le interese, yo me acuerdo cuando antes era una empleada, yo a mi jefe le decía, quiero esto, quiero lo otro y una vez me dijo, ¿sabes qué, Cristina? Me gustaría que te sientes acá. ¿Tú estás acá? Yo quiero que te sientes acá y que te pongas mis zapatos. Entonces yo le dije, ¿qué? A ver, sácatelos, le dio de broma, ¿no? Y me los puse. Ya, ya estoy en tus zapatos. Y se molestó. Pero bueno, el tema es que yo quiero explicarte cómo funciona YouTube. Porque la vez pasada yo le hago un video a un amigo y me dijo, vas a ganar mucho dinero con este video que me estás haciendo. Entonces no es así. Mira, en primer lugar, yo hasta el día de hoy no he ganado un céntimo con YouTube. Mi intención no ha sido ganar dinero. Mi intención ha sido, en primer lugar, tener a YouTube como una especie de álbum de mis historias, de mi vida. Porque algún día, cuando esté más viejita, voy a ver, oh, mira, cuando estuve en Alemania. Oh, mira, cuando me pasé por acá. Oh, mira, cuando tenía mi pelo negro. Ahora lo tengo blanquito. Oh, cuando era más delgada. Ahora estoy gordita. Tantas cosas que uno después de años ve sus videos, sus fotos y dice, wow, ¿no? Entonces lo tomé como recuerdo. Pero después me fui puliendo porque vi que la gente comentaba. Entonces ya es una especie de respeto hacia las otras personas que te comentan y que te van pidiendo videos, te van pidiendo ideas, te agradecen por los consejos. Entonces ya lo tomas de otra manera, lo tomas de una manera ya más profesional, ¿no? Entonces yo le doy lo mejor. No te imaginas la cantidad de tiempo que invierto en hacer videos, a veces borrarlos, a veces volver a hacerlos, editarlos, qué título le pongo, ¿no? Incluso recibir hasta ofensas. Al principio, de lo juro, me chocaron. Había una mujer, no sé qué era, porque ni siquiera estaba identificada, no tenía foto, no tenía nombre, nada, pero se le dio por estar detrás mío de todo. Me dijo negra, gay, bitch, o sea, de todo, de todo. Y a mí, la verdad, me puso mal. Pero después dije, no, o sea, esto sucede en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué cosa hice? Simplemente la bloqueé, muerto el perro, acabada la rabia. Chao. Una menos, como digo yo. Qué bueno, ¿no? Que en una computadora aprietas un botón y desapareces una persona. Si fuera así en la vida. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Es que después me he enterado que YouTube, cuando, por ejemplo, ese es, no ser ambiciosa, pero pensar en grande, una persona que tiene un millón de suscriptores, YouTube lo va a considerar, lo puede invitar a sus eventos, lo puede invitar, pues, a ser una de las mejores youtubers, te puede poner de ejemplo. Entonces, dime, ¿a quién no le gustaría estar en ese lugar? ¿Sí? Entonces, yo tengo dos opciones. O sigo en YouTube, con el afán de tener un millón de suscriptores, o me voy a hacer mis chocolates, a trabajar en algún lugar, y a hacer la vida que quizá no me guste, porque la verdad le doy mucho tiempo a este tema. Así que, me gustaría, al menos, que comentes. Hola, Cristi. Punto. YouTube va sumando a la gente que le hacen comentarios, a la gente que se suscribe, a la gente que pone manito para arriba. Eso YouTube lo va poniendo en un sitio especial. Por eso que yo decía antes, ¿por qué? Comenta, suscríbete, manito para arriba. Es porque van yendo a un lugar más alto. ¿Sí? Te lo explico porque hay gente que no lo sabe. Mi hermana, por ejemplo, internamente, en mi Facebook, me pone, qué lindos estos videos, me encantaron. Ya, este, los he visto. No es suficiente. O sea, las visitas no son suficientes. YouTube cataloga por las visitas, por los comentarios, por las manitos para arriba, por las visitas, o sea, por todo, ¿no? Y si tú tienes menos visitas o los suscriptores se van retirando, eso también hace que YouTube te vaya bajando, ¿no? Es como una medición que te va haciendo todos los días. Entonces, yo te pido, por favor, que si te gusta el video, porque yo normalmente tengo una cantidad muy buena de visitas diarias, pero no ponen me gusta. O me dicen, yo veo siempre tus videos, pero no hay un comentario, o quizá no sepan usarlo. Bueno, no quiero cansarte con este tema, pero es lo que yo siento. Claro, el comentario puede decir hola, ya lo dije, ¿no? Pero hay gente, como dicen, de mala leche, que te comenta feo. Pero hay otra gente que lo deja, ¿no? Hay gente que le dicen de todo y lo deja porque sabe que YouTube no va a leer los comentarios, simplemente va a contar los comentarios. Pero yo te digo sinceramente, prefiero borrar o eliminar un comentario desagradable que tenerlo para ganar dinero. Así no es. No me gusta. Así que, eso es todo. Te pido que opines, te pido que pongas manitas para arriba, pido que te suscribas y compártelo, compártelo, porque son enseñanzas de una mujer que ya, como te repito, ha vivido, que ya tiene sus años, aunque no lo parezca. Pero he vivido mucho, he viajado mucho, yo he sido jefa de 30 vendedores, he tenido muchísimas amigas, he sido consejera. Entonces yo te puedo dar un consejo adecuado. Todo lo que tú veas es la verdad, no es nada agrandado, nada falso, tal cual son las cosas. Muchísima gente me felicita, yo les agradezco, pero necesito más suscriptores. Vite, per favore, danke schon, auf fírense, cheese!